¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y si se puede? ¿Si se puede ahorita? ¿Si? ¿Con el muchacho de ahí? Con ese muchacho A ver muchachos Díquenos, ¿cuáles son los gustos culposos hablando de música? De cada uno de ustedes Yo estoy hablando aquí, es un calor Sí, sí, buenísimo Pero no te acuerdes, podemos decir que venimos de echar unos trinks con amor de rasmo O sea, a ver qué dicen Eso me gusta Eso me gusta, está buena Si quieres que empiece a placer A todos nos ha tocado A los Little Jesus, a todos Claro, gusto culposo, que digas ¡Chin, güey! Híjole, me gusta lo que hace el pop de Benny Barra ¡Muy bien! Sí, me gusta como componer el güey ¿Qué hace él? En la cara, entonces yo creo que estoy en los mascaras y empiezas a llorar ¡Ajá! ¿Qué? Uy, yo sigo moviendo bien mal ¡Venga, trincha! No cambios, sería ridículo La neta, soy un fan de George Michael ¡Ah, va! ¡No! Me gusta el No es un adulto ¡No es un adulto! Nos han dicho jeans Sí, nos han dicho los Lo han dicho los Los adultos Bueno, yo creo que a lo mejor me lo iban a discriminar ¿Ya ves que? No, no, no Ya digo unos temerarios Sí, o sí Algo fuerte Ah, ya sé quién, intocable Bueno, bueno Sí, sí ¿sabes cuál? ¡Qué fuerte! ¡Ay, ahorita es una gente que me ha quedado loco ya! Ellas son los dos gustos, ¿no? A ver, ¿cuáles son los gustos? ¡No, mancha! Yo no tengo gustos gustos, yo también soy fan de todo, wey. Lo último que me gustó fue, así que es ridícula, me colí Brittany. ¿Quién? ¿Quién es esa? No, mami, que no sé qué es colí Brittany. Tan culposo que no. Tan culposo que no sabe. Ay, el puñito pilla. ¡Ah, eso es el local! Ella ha sido la pregunta de los culposos, ya lo hicimos culposos, wey. ¿Por qué siempre terminamos así un otro? Más cabrón yo creo que sí es... ¡Huecillo! Yo sabía eso. Está bien, está muy abajo, ¿no? Es decir, uno con un descubrimiento tanto para mí como para todos. Pero si yo tiempo que mi cara me... Lo bueno es que yo diga que no haces todo esto, wey. ¿Qué? ¿Los tresillos? Los tresillos. Bueno, te pongo de la broma, ya has puesto la pena. ¡Claro, wey! ¡Claro, wey! Había otro que me gusteaba, ya me enamoré. Había otro que se le dirigía con Intocable, pero no lo compro, así a mí que a mí me gustaba. No era el vuelo, wey. No, otro. Eran tres. Un día fui a verlos. Lo admito. He sido con los compas de que ha echado una fiesta, wey. Pues no sé, algo pesado. Pesado. Eso sí está pesado, wey. Hay como dos rodillas ahí como que... Está interesante que saquemos este juego porque luego la banda así los ubica y nos ubica también como... No, pues, wey, son bien rock, están bien romanes, son bien respect rock. Aquí está el lado humano, muchachos. Claro, pero son todos los bailes, ¿eh? Yo fui a ver a los tigres del norte la otra vez que vino la neta. Está bien chido, está bien. Aunque había ellos sin dar ganas. Pero la neta, cuando no vayan a ver a ellos, vengan a ver a Frenzy y a las bandas locales. A ver si es cierto, un mensaje de Frenzy, porque ustedes ya tienen una trayectoria, digamos, ya saltaron el charco de León, ¿no? Y hay muchas banditas que se quejan mucho de que aquí en León no van a verlos. O sea, la banda de aquí en León como que todavía está muy cerrada. ¿Qué le pueden decir a esa banda para que vaya a ver a las banditas locales? Bueno, primero que nada, apoyar la escena local como nacional, ¿no? Claro. Este, no, la banda se trata de compartir, no de competir. Entonces creo que hay que estar en el mismo canal. Si vamos por el mismo camino, echarnos la mano y más si somos leoneses. Y si no hay foros, que ahorita está medio limitado de foros, pues caseras o en un maldillo si se puede. Y obviamente se ocupa así. No chumán. No chumán. No chumán. No chumán. Está bien chido, chumán. Sí. Sí, bueno, estaría chido, güey. Cada sábado. Pero la banda, la banda es echarnos el guante todos. Estamos en el mismo camino y para, no para bajarnos, sino para echarle tantas ganas todos. Yo creo que también es bien importante la constancia. Exacto. Tienen que aguantar ahora porque, créanme lo que fácil no va a ser. Entonces, la neta, como que ir dándole pasito en pasito en pasito, aunque sea cortito, pero que vayan haciendo sus fans o... Sí. Que se vayan dando a conocer, ¿no? Pero que aguanten, porque de verdad es que sí hay que... Hay hecho. Hay que picar piedra, como lo decía este, filtrarse a los románticos. Sí, pero es que ellos pensaban en drogas, yo estaba pensando en realmente picar piedra. No, no, no. Además, dale, qué chido. No, no. Cuéntame mucho. Oigan, chicos. Pues qué padre, que por fin ya nos atendemos la entrevista, nos tendremos en Lleva Buena Radio. pues algún mensaje que le quieran dejar a los fans de Lleva Buena y obviamente sus fans también no, pues agradecerles la verdad es que siempre han estado como que ahí tratando de que coincidamos para que se llevara a cabo agradecerles y pues a toda la muchachada que nos está viendo, que nos visiten en las redes sociales que estén al pendiente de nuevo sencillo, criminal y que si escuchan que vamos a tocar por aquí cerca pues se lancen, por ahí los esperamos a todos y muchas gracias de nuevo de Lleva Buena, un etapo ya bien chido y hace falta más más amigos que apoyen la escena como nacional, como local, como todo y más, un aplauso para ellos apoyen a las bandas locales rock and roll, muchas gracias ya por esa la pega